Y nosotros continuamos. Esto es Radio U por la mega y por aquí muy contentos porque vamos a recibir gran amigo de la casa, pues una persona a quien admiramos y respetamos y queremos mucho. Es el maestro Josef Mendoza. Él forma parte del sistema, es gerente de programa de música popular y otros géneros. Además, es el director de la orquesta Caracas Big Band. ¿Cómo estás, Josef? Muy bien, Alejandro. Gracias por la invitación. Yo feliz, aquí cumpliendo mi sueño de ser locutor. De estar en una cabina de radio. No de ser locutor porque sería muy arrogante de mi parte decir que puedo llegar a ser locutor, pero no. De estar en una cabina de radio siempre fue un sueño para mí. Yo creo que todos podemos ser locutores. Yo sí creo que una de esas profesiones que los otros profesionales pueden agregarle mucho es justamente al mundo de la locución, de la radio. Porque justamente, bueno, sí, hay que saber cómo colocar la voz quizá y estar educados como para no cansarte cuando hables y tal. Pero más allá de esas técnicas que son técnicas, está todo ese saber, ese background que tú puedas tener y que puedas ofrecerle al público, dependiendo del programa. Ok, ok. Lo tomaré en cuenta. Es interesante, pana. Súper, súper interesante. Pero qué bueno que te guste tanto la radio porque, bueno, justamente te invitamos hoy. María José Castejón, que sé que ustedes se conocen y se tienen mucho aprecio. Está en una misión especial. ¿Ah, sí? En diciembre, es músico y tú sabes cómo es. Ah, caramba. Ok, ok. Sí. Entonces le está yendo muy bien, pero, bueno, estás tú por aquí y nosotros felices de poder conversar un rato contigo, Josef. Por favor, ¿nos puedes contar cómo llegas tú al mundo de la música? Wow, larga historia. Bueno, para hacer el cuento corto, no es que tenía muchas opciones. Yo soy de un pueblo que dicen las leyendas urbanas que no existe. ¿Cuál es? Yo soy de Tucupita, estado del Tamacuro. Qué bien, qué bien. Y si existe, porque de allá vengo yo. Ya vienes. Sí. A los 12, 13 años por allí, saliendo del colegio de la primaria, por referencias que había tenido de una compañerita de clases que ellas tocaban en algo, una sinfónica. Una cosa así, le decían la sinfónica. Entonces yo tenía la referencia de esa compañerita que estudiamos desde como cuarto grado y yo, desde muy chamín, tenía el sueño de tocar algún instrumento, el que fuera de verdad. Yo en mi casa había un cuatrico que estaba prohibido agarrarlo porque era como una reliquia y yo cuando no había nadie en casa, obviamente lo primero que hacía el niño, agarrar el cuatro. Por supuesto. Que estaba prohibido agarrar. Por supuesto. Y me ponía ahí a darle ese cuatrico. Y cuando cumplió esos 12 años, por ahí, por casualidad, mentira. Yo investigué dónde quedaba el sistema de orquestas en Tucupita y le digo a mi papá, mira, vamos a pasar por esta calle para... Es que por aquí quedan unas tiendas. No, mentira. Yo iba... Era para el núcleo del sistema. Y entonces justo estaba en un ensayo y era la cosa como medio al aire libre también porque ahí no había aire acondicionado, ahí no había nada de eso. Estaba una Santa María abierta. Yo, mira, hay unos niños tocando música. Vamos a ver eso. Y desde ese momento, llevé a mi papá engañado a que me inscribiera. Vamos a preguntar cuáles son los requisitos. Ya tú estabas clarito. Sí. Vamos a preguntar cuáles son los requisitos. No, bueno, tiene que traer una fotocopia. Bueno, yo la tengo aquí. No vale, ¿verdad? Yo la tengo aquí en mi cartera. Yo tengo una tuya, papá. Y tengo una mía. Y una foto. Sí, yo tengo unas foticos aquí que me saqué para el colegio. Googleaste. Tenía toda la información. No, ya mi compañerita me había dado toda la información. Claro, claro. Y ya yo estaba claro de qué era lo que se necesitaba y yo iba a ir a inscribirme. Y desde entonces, desde los 12 años, formo parte del sistema de orquestas. Donde me formé allá en mi pueblito como hasta los... En el pueblo como hasta los 15, 16 años. De ahí empecé a viajar al Conservatorio de Música Simón Bolívar aquí en Caracas. Viajaba cada 15 días o una vez al mes cuando la cosa se ponía medio ruda. A veces pasaba dos meses sin venir, pero ajá. Los profes me tenían en consideración, pues venía de lejos. Claro, complicado. Y se viajaba. Era de noche y menor de edad. Tenía que sacar los permisos. O sea, la logística era un poco complicada y para mi familia era algo fuera de lugar totalmente. Porque además que no contábamos con los recursos, mandar al niño solo por ahí. Hasta ese momento estaba naciendo mi hermanito. Yo era hijo único. Salir ese panita por ahí solo sin saber para dónde. Claro. Complicado. Sí, no, no. Era impensable. Para mis padres era impensable mandar al Chamín por ahí solo. Y bueno, desde entonces, desde los 15 años, empecé a viajar. Quedó en una selección nacional. ¿Qué instrumento interpretabas? Eso es importante porque hay una anécdota unida a eso. Yo soñaba, o yo creo que más bien es un instrumento sembrado como de años. Que no, el violinista y tal, y tal. O sea, y mi abuelo era, tocaba violín. Ajá. También tocaba clarinete y saxofón. Wow. Entonces, esos eran los instrumentos que yo tenía en mi cabeza. Y cuando voy al núcleo me dicen, no, yo digo, no, yo quiero ser violinista o quiero tocar clarinete. Ok. Porque en ese momento no estaba contemplado el saxofón dentro de la orquesta. Ok. A mí me anotan, no, sí, bueno, violín o clarinete. Entonces, como a los tres meses se acerca la coordinadora de la orquesta y me dice, mira, tenemos un instrumento para ti, pero no es violín ni clarinete. Y yo, ¿qué es? Bueno, es algo parecido a un violín, pero grandote. Un contrabajo, un aroma así más grande que yo. Y yo, bueno, sí, dale. Y agarré el contrabajo. Desde entonces, ese es mi instrumento principal. Ese es tu instrumento. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Y entonces, una vez que quedas en ese llamado. En la Selección Nacional. En la Selección. Ajá. Eso fue un poco cuesta arriba. ¿Por qué? Porque, como te digo, en mi familia era un poco inaudito que el niño saliera de casa. 15 años, 16 años máximo. Quedo en la Selección. Igual, sigo viajando al conservatorio, pero para el primer encuentro de la Selección, al niño no le dan permiso para asistir. No te lo puedo creer. A los seminarios que eran en Caracas y eran por tres meses. ¡Guau! Sí. Y, bueno, pero esa es como un poco la historia que lo que hizo fue darme fuerza para decir, bueno, si no puedo, cuando cumpla la mayoría de edad, seguramente voy a poder. Voy con todo. Y en ese momento, no, usted no tiene una carrera. Tiene que estudiar para poder hacer lo que le da la gana. Hubo muchos intentos de estudiar otras carreras. Sí, claro, yo empecé, que sí, con Ingeniería en Sistemas, lo que duró como cuatro semestres, más o menos. Después intenté... ¿Pero en paralelo siempre con el sistema? Sí, siempre con la música ahí al lado. Este, también con Educación. Ahí como que vi algo, pero que no entendía en el momento. Claro. Este, pero no, fueron intentos fallidos. A los 21 años logré yo decirle a mi mamá, mire, yo voy a estudiar música. Y hasta en ese momento había logrado vender un carrito que tenía, que lo logré a través de ahorros y de una beca que nos daban y cosas así. Tenía un carro y lo vendí y me vine para Caracas. ¿Así fue? Así fue. Y hoy en día... Y desde entonces, entonces, ahí empecé con mi carrera universitaria de música. Yo soy licenciado en Artes Mención Música, egresado de la UCB. También estudié en UNEARTE, con trabajo solista sinfónico. En paralelo también estudiaba dirección con el maestro José Antonio. Y a la vez también él me encomendaba con otros directores a que me hicieran tutela o asesoría. Y bueno, ahí fue tomando como un rumbo mi carrera musical. Qué maravilla, pana. Hasta ese entonces. Difícil, o sea, no fue fácil. No, no, cero. Cero fácil. Cero fácil. Pero sí se puede, ¿no? Y cuando eres gerente de programa de música popular y otros géneros. Ok, eso es más o menos reciente. Eso es más o menos reciente porque después que empiezo mis estudios, entro a una orquesta del Sistema aquí en Caracas, yo decido dejar la orquesta por un pequeño tiempo para terminar mi carrera universitaria. En ese caso, ¿dejarla como director? Dejarla, no, como integrante. En ese momento yo era integrante de una orquesta. Yo era integrante de una orquesta muy importante para el momento. Era como, oh, la orquesta. Decido dejar la orquesta por varias circunstancias entre ellas, pues terminar mi carrera de la universidad. Ok. Eso me tomó como cuatro, cinco años dejar el sistema por completo porque ni daba clases, ni estaba en ninguna orquesta. Me dediqué solamente a... A estudiar. Sí, a terminar mi carrera porque era algo que era como un... Algo que necesitaba darle check ahí, que era como importante. Y luego, en el año 2017, un compañero se me acerca y me dice, mira, necesitamos formar una orquesta. Y me llamaron, fue para ser coordinador de una orquesta. Y necesitamos a alguien como tú, que tenga tu perfil, que tenga los conocimientos para que suma esta responsabilidad. Después que me hacen la entrevista, resulta que mi perfil da para otra cosa. Y entonces me ponen como coordinador, pero del programa de música popular y otro género. Al cabo de tres meses, ya la persona que estaba como gerente, lo promueven a otro, a un puesto, digamos, de más responsabilidad. Claro. Y entonces se... Se abre la oportunidad. Me hacen una reunión, casi que una intervención. Bueno, la persona que está para asumir la gerencia del programa eres tú. Y a la par, justo estaba yo asumiendo la dirección de la orquesta, porque el director que habíamos puesto de director de la Caracas Big Bang, por circunstancias personales, había dejado de asistir. O sea, fue casi en simultáneo. Sí, fue en simultáneo todo. La dirección de la orquesta Caracas Big Bang y al mismo tiempo la gerencia. Sí. Wow. Interesante. Bueno, nosotros vamos a escuchar un reporte de un evento bien, bien interesante que está por venir en la Universidad Católica Andrés Bello. Y regresamos para seguir conversando con el director de la Caracas Big Bang, además gerente del programa Música Popular y otros géneros en el sistema. Hola, ¿qué tal? Mando un saludo grande. Muy especialmente a la mega. A Radio U. Desde la universidad. Agradecerles por brindarnos este espacio en el programa. Les invitamos a que apliquen y que nos apoyen a fomentar la educación en nuestro país. Nos encanta lo que nuestra universidad está haciendo para formarnos en este camino al éxito. En Radio U los escuchamos a todos con el reporte. Hola, por aquí les saluda Gaby Chirinos y...